Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo pues un video no tan largo, un video corto, diferente Vamos a abrir una de las dos mejoras, tengo dos mejoras de más 89, vamos a abrirlas Aquí está una y en mi otra cuenta tengo otra más el player pick ese de... de más 86, en mi otra cuenta lo tengo Vamos a empezar con esta de 89 y también vamos a comentar un poquito de las leyendas que salieron No se han filtrado las stats por eso todavía no quiero comentar tanto Simplemente les voy a decir a los jugadores que son, les voy a dejar por la pantalla una imagen donde vengan todos Son Cantona, que tiene buena pinta Cantona, yo creo que va a ser muy top Yo creo que de todos va a ser de los mejores, junto con Puskas, que también está Ellos dos yo creo que van a ser los mejores, los que más diferencia van a marcar, sobre todo en tema... porque son delanteros Luego Ashley Cole, puede ser un lateral bastante chetillo, pero laterales, aunque sean muy buenos, ahí suelen sacar cada año carretas que son mejores Peter Sech, Peter Sech habrá que verlo, si es como el Peter Sech que estaba en los Fifas pasados Va a ser una bestia, porque ese Peter Sech era el mejor portero del juego cada año, cada año una bestial Recuerdo su Record Breaker, creo que en FIFA 16, era brutal Luego Eto, Eto puede ser un icono de esos baratos correlones buenos, no creo que cueste muy caro Eto Torres, Torres también puede ser un poco rápido tal vez El tema con Torres es que no creo que tenga skills Lam, Lam, habrá que verlo, habrá que verlo la verdad Si le sacan una carta de mediocampista, puede ser... vamos a verle sobre ahí no es Puede ser bastante buena Luego tenemos a Svanshtiger, Svanshtiger puede ser o un Vieira o puede ser un poste Porque es un jugador alto y depende de cuándo ritmo le ponga y agilidad la verdad Uf, ¿qué es esto, Kulibaly? No, y Kulibaly es el... no, esto es un más 89 No, esto ni más 89 tiene Luego Davor Zucker, que Zucker ya estaba en otros Fifas Por aquí también le voy a poner la carta, para los que no sepan eso Ya estaba en otros Fifas y no era una carta muy utilizable Pero yo creo que la van a chitar un poco más Igual no creo que sea una carta muy top la verdad Vidich, Vidich es un centralazo en la vida real Un centralazo super top Habrá falta que ver lo mismo que con Xavi ¿Cuánto ritmo les pongan a ellos dos? Uf, tremendo pague Horrible este pague, horrible Y vamos a ver cuánto ritmo le pongan a ellos dos Y depende del ritmo que les pongan Es como yo creo que van a estar las cartas Si le ponen bastante ritmo a Vidich va a ser brutal Y lo mismo con Xavi Pero dudo que les pongan ritmo sobre todo a Xavi, la verdad Y pues vamos a la segunda cuenta A ver el Player Pick y los sobres allá Vamos primero con este Player Pick de más 86 Por si me sale algo malo para meterlo ahí en el sobre de más 89 También decir que me digan los comentarios ¿Qué les parece en las lindas que van a sacar? Teo Hernández, ni tan mal Teo Hernández, en cuanto a vivir brillante dije Todos, creo que no es de los mejores Pero Teo Hernández, yo lo veía firmado en HD Y este Sevilla, este jugador del... ¿Cómo se llama esto? Man of the match, creo, de la Europa League Del Sevilla que se enfrenta contra los Wolves Ojito, va a ser un partido cerrado ese Teo Hernández, a ver si... No sé si lo voy a utilizar, pero tal vez me lo guardo Me lo guardo Así que vamos a ver qué tal Y vamos a por el sobre de más 89 Bueno, última mejorita para despedir este video Así que vamos a ver qué nos toca También decir que en el FIFA parte de los iconos Luego voy a traer un video más como especializado Hablando un poco más de lo que sacaron Porque no, o sea, a pesar de que ha habido muchos trailers Mucho anuncio, mucho esto, mucho aquello No me parece que hayan anunciado como en sí Algo como súper concreto Que yo diga, guau, esto tiene que ir Así que voy a esperar un poco más A ver qué más pueden sacar Yo creo que va a ser un FIFA bastante bueno Sobre todo porque... Ah, también anunciaron que ya no van a existir las formas físicas Que ya no vas a ocupar... Uf, va a ser tots Que ya no vas a ocupar meterle forma física a tus jugadores Benjara, o quién es... Oh, Maris Maris no está mal, eh Maris... Uf, está bastante bien A compareciendo lo que me salió en el otro sobre Este es una cartaza brutal Maris... Lo firmábamos aquí y en China Maris se firmaba aquí y en China Y Joao Félix repetido Joao Félix ya lo tengo intransferible Me salió justo en la otra mejora de Más 89 La de la semana pasada Me lo voy a guardar y lo voy a entregar en algún SDC A ver qué sale Y pues, bueno, gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los canales No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en la descripción Y hasta el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!